Desde España a José Luis López Linares, el ex productor cinematográfico, director y escritor español, quien nos acompaña a través de Zoom. Buenos días, señor López Linares, bienvenido a nuestro espacio. Buenos días, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes al otro lado, casi al otro lado del continente. Exactamente. Qué gusto, solo hablo, principalmente tener ese privilegio de conversar con usted, dialogar, por ese documental que usted produjo y dirigió también, España, la primera globalización. Un documental que ofrece nuevas lecturas sobre el periodo histórico iniciado en el reinado de los reyes católicos. ¿Cuál fue el fin de documentar justamente lo que pasó en España desde la conquista? Bueno, el fin, en realidad yo hice, tomé la decisión de hacer el documental porque estaba harto de escuchar mentiras, tonterías, falsas, medias verdades y cosas como que España tenía que pedir perdón por la conquista de América y, bueno, disparates de ese estilo, ¿no? Entonces, los españoles, los españoles peninsulares y los españoles americanos tenemos que arrastrar ese sanbenito que nos han colocado de la leyenda negra, ¿no? De la intolerancia, de, bueno, de tantas cosas, ¿no? Y por eso, bueno, esa es la razón fundamental por la que decidí hacer este documental, ¿no? Para intentar, para aclarar un poco la historia, ¿no? Y, bueno, recuperar una historia fantástica, una historia extraordinaria que hemos tenido y que, bueno, pues nos ha sido, de alguna forma, escamoteada, ¿no? ¿Qué temas o temáticas se abordan en sí dentro de España, primera globalización, señor López? La primera, la que da título a la película es que España, el imperio español, el imperio de los austrias, realizó la primera globalización, el primer, la primera unión, bueno, a partir de la vuelta al mundo de Magallanes y el Cano, del Cano sobre todo, se, bueno, se comprobó que el mundo se podía navegar por el mar, o sea, que no había ningún continente que cerrara, que cerrara el paso. Eso fue una constatación práctica, digamos, de la, una consecuencia de la primera vuelta al mundo. Pero, enseguida, al llegar a Filipinas, se establece un comercio, un comercio muy importante con China a través de Filipinas, ¿no? A través del, 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 del Galeón de Manila, que era una ruta mercantil que iba de Manila a Acapulco. De Acapulco subía hacia Ciudad de México y hacia el norte del, del Rio de Janeiro de España y por el sur viajaba hacia, y por el sur viajaba hacia, y por el sur viajaba hacia, y por el sur viajaba hacia todo el Perú y, 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 y cruzando, y cruzando, y cruzando América, eh, hacia Cartagena llegaba, salía hacia Europa, ¿no? Entonces, eso fue la primera gran globalización. Los, eh, los, los chinos necesitaban plata en ese momento, en el momento en que, en que España llega a Filipinas y, en, y se acababan de descubrir las, las minas de, de Potosí y de Zacatecas en, 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 en México. Y, y, y con esa plata americana es con la que se realiza el, 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 el gran comercio, eh, global, ¿no? Por eso lo hemos llamado la primera globalización. Justamente documentales como estos, eh, surge mi inquietud si se han producido en alguna vez, principalmente enfocados en sí, la verdadera historia de España. Y se lo pregunto porque tuve, eh, la oportunidad de verlo y me llamó la atención la cantidad de científicos, investigadores, incluso, pues, historiadores que han participado justamente, pues, para enriquecer la documentación de la historia real de España. ¿Se han producido quizás en algún momento también en su país? Eh, sí, efectivamente, la, he querido que, 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 bueno, que cada, bueno, hecho histórico que tratamos en la película, como, por ejemplo, la Inquisición, eh, fuera el, si fueran los mayores especialistas los que hablaban de, del, de ese asunto y que lo dijeran en, en el documental. O sea, no, no le hablar un guión con una voz de voz, sino que estuviera ahí, porque Jaime Contreras es el gran especialista en la Inquisición, el hombre que mejora, el historiador que mejor ha, ha trabajado el tema que ha visto, que ha estudiado los, todos los expedientes, en fin. Y entonces es él que, él que nos lo cuenta, ¿no? Y así en, en muchos otros aspectos, ¿no? He intentado conseguir al, al historiadores más, eh, acreditados de, de su especialidad, para que el, el, bueno, la película tenga una base, una base importante, ¿no? Eh, historiográfica importante. Ha colaborado seis, eh, historiadores de la Real Academia de la Historia, con su presidenta, la de Carmen Iglesias. Es, 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 es un documental apoyado por, bueno, por, por lo, lo, o sea, que no es, no, todo lo que decimos es, parte de una investigación seria y profunda, ¿no? ¿Cuáles son esos personajes que quizás la historia no les ha dado esa prioridad o esa importancia histórica de conocerlos? Y se lo pregunto porque en el Ecuador principalmente conocemos, eh, como materia de historia, principalmente en la educación básica, eh, el personaje de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. ¿En España sucede lo mismo? En España sucede lo mismo. Hay un montón de, de personajes que están olvidados o incluso despreciados. Por ejemplo, en Ecuador está, está Orellana, que realiza una aventura fantástica, ¿no? Des, descubre las, el, el Amazonas y navega hasta, hasta la desembocadura en seis meses, eh. Está su estatua ahí en las, afueras de, de, de Quito, ¿no? En, eh, dirigiéndose hacia, hacia el Amazonas. O sea, ahí, pero hay cantidad de, de personajes increíbles. En la película, por ejemplo, aparece el monje Urdaneta, que es el que descubre la manera de, 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 de volver de, de Filipinas a, a, a América, a Acapulco, porque lo habían intentado durante treinta años y no habían conseguido encontrar una ruta que no, que fuera factible. Y entonces es este monje Agustino el que, el que ya, un hombre ya mayor, ya tenía más de sesenta y cinco años cuando, cuando se va a Filipinas, se descubre la, la, la ruta que hace posible todo el comercio mundial. Personajes hay, 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 bueno, en toda España, en toda América, casos increíbles que, 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 bueno, que, que los tenemos ignorados, muchas veces. Este documental habla también de que no se ha contado la historia real de la conquista española y le pregunto también por qué ha pasado tanto tiempo de que España haya permitido de que no se conozca realmente la historia, en este caso de la conquista, de la globalización como tal, y principalmente se dio tanta acogida al fatalismo y a lo que usted mencionó, la leyenda negra. Bueno, España en realidad, ¿no? Cuando, cuando el, el imperio, los, eh, se deshace, ¿no? A raíz fundamentalmente, bueno, de, entre otras cosas, causas de la, de la guerra de la independencia española. Eh, España no es, al final no es, no va siendo más que un fragmento más de aquello que, de, de, de aquella ruptura, ¿no? O sea, no, no es, eh, eh, la verdad es que, pues se podía decir que España no, no tuvo colonias. O sea, la, eh, México, la ciudad de México y Lima fueron dos ciudades riquísimas, mucho más ricas de lo que, y prósperas de lo que fue nunca Madrid, que se suponía que era la, la metrópoli, ¿no? Pero desde cuando las colonias son más ricas, eh, y más, y más pujantes que la, que la metrópoli, ¿no? Los mexicanos deberían saber que, que México fue la capital del mundo durante mucho tiempo, que, dando cuenta que desde, desde Filipinas hasta el Caribe y, y, y por el norte hasta más de California, eran territorios del, del virgenato de Nueva España, ¿eh? Que, que México los pierde en, a los veinte años de la independencia. O sea, que, realmente, eh, yo creo que sería bueno que los, que todos supiéramos lo que, lo que ha sido de nuestro, de nuestro pasado común, ¿no? Que, en muchos aspectos, fue espléndido, ¿no? Y entonces, bueno, deberíamos estar, eh, orgullosos. Creo que es una forma de, 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 bueno, de, de unir y de romper barreras entre nosotros. Somos una comunidad fascinante, de 500 millones de personas, que hablamos en la misma lengua materna, y compartimos, eh, una cultura profunda y una religión. Y eso, 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 la verdad es que no, hay, no, no, es una comunidad que está hecha, no, no, no hay que hacerlas. Solo, lo que yo estoy intentando es, pues, romper barreras entre nosotros. En España tuvo gran acogida, eh, la publicación, en este caso, en pantallas, tanto de cine como la reducida, en televisoras nacionales. ¿Se habla, quizás, de una posibilidad, de una segunda parte de este documental, señor López Linares? Estamos ya, sí, en España tuvo una extraordinaria acogida, y el otro día, bueno, hace un par de meses, me emocionó proyectarla en Quito, en un cine de Quito, pero la respuesta fue extraordinaria, fue emocionante para mí, ver que en América, eh, se sentía lo mismo que, que, que en España, al ver la película, y, y sí, estamos, eh, estamos ya rodando una nueva película, que, eh, digamos que está, digamos que está enfocada, vamos, si en la, en España, había nueve historiadores americanos, en esta, y treinta españoles, y bueno, algún inglés, y en esta quiero que sea al revés, que haya treinta historiadores de América, y ocho o diez españoles, ¿no? O sea que, y creo que la película está, quiero que esté contada desde, desde, desde América, por eso hemos viajado a Ecuador, vamos a ir al, al Perú, a México, a, a Texas, o sea, vamos a, a seguir un poco la, 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 bueno, pues lo que decía antes, la historia en común que, que hemos tenido durante trescientos años. Nos complace también anunciar a nuestra audiencia de que el documental España, primera globalización, se va a emitir, también en el canal de la Universidad Católica el próximo lunes, veinte de febrero, a las dieciocho horas en punto. Con esto, pues, nos integramos a, en este caso, pues, a promocionar justamente y a que la audiencia conozca la, la historia real de España como tal, señor Linares. Pues me parece extraordinario, me parece que es el, bueno, lo que estamos haciendo un esfuerzo para que, bueno, la película se vea también en, en, en muchos países de América, de Hispanoamérica y, y, bueno, la verdad es que no hay nada que me pueda emocionar más. Bien, muchísimas gracias al señor José Luis López Linares, quien está conectado vía Zoom en España. Gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión de UCSG Noticias desde Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias, un abrazo fuerte. De igual forma para usted. Este fue el diálogo con el productor cinematográfico, director y escritor español, José Luis López Linares, y recordarles de que el documental España Primera Globalización se va a emitir el próximo día lunes 20 de febrero a las dieciocho horas en punto.